Y una vez unos vatos bien mecos peleándose por quien sabe que chingados sobre si los Kaijus son buenos o son malos o sobre si deben despertar a King Ghidorah o no, sobre si Godzilla es su amigo o su enemigo pero nada de lo que les acabo de contar importa porque en cuanto aparecen los Kaijus y se agarran a vergazos todo, 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 todo lo de los humanos pierde sentido y lo único que importa en esta película es la pelea y bueno, las peleas super espectaculares entre Kaijus y eso es todo lo que tienen que saber al respecto para ver esta película, chingonería, mamadísima película, algo así como las de Transformers pero bien hechas o sea, en lugar de ver a los humanos todo el tiempo estamos viendo a los pinches monstruos peleándose entre sí y creo que esa es la intención, además de que utiliza gran parte de los temas originales remezclados bueno, con nuevas versiones y uff, uff, un gran respeto al material original que bueno, sabemos que eso no es lo que se busca cuando se hace una adaptación pero por lo menos, por lo menos que no nos entreguen chingaderas que se inventaron de no sé dónde, ¿verdad? o sea, por lo menos que lo que vayan a hacer esté hecho bien y esta película está muy bien hecha de hecho, hasta me sorprende que se trata del mismo Godzilla de la película de 2014 donde todo es super lento y apenas y sale uff, mamalona, mamalona, deben verla creo que ya no está en cines, pero en cuanto le salga así para casera, la tienen que ver bueno, si les gustan los kaijus y ese pedo si no, van a estar como la prensa especializada ay, hay muy poco drama humano ay, suenan mucho los monstruos ne